Y con la voluntad de Dios, seguimos innovando, los padrillos del Perú. Y con la voluntad de Dios, seguimos innovando, los padrillos del Perú. Y con la voluntad de Dios, seguimos innovando, los padrillos del Perú. Y con la voluntad de Dios, seguimos innovando, los padrillos del Perú. Y con la voluntad de Dios, seguimos innovando, los padrillos del Perú. Y con la voluntad de Dios, seguimos innovando, los padrillos del Perú. Un día tendrás uno, cuatro o cinco amores, pero ninguno te amará como yo lo hice. Un día tendrás uno, cuatro o cinco amores, pero ninguno te amará como yo lo hice. En tu recuerdo siempre estaré yo presente, cuando te acaricien yo estaré en tu mente. Soy tu pasado y siempre seré tu presente, porque a mi amor lo olvidarás con la muerte. Soy tu pasado y siempre seré tu presente, porque a mi amor lo olvidarás con la muerte. Con cariño para Darwin Chamba y su comercial Tiago, allá en Montedo.